Sony ZV-E10, una excelente cámara de video, muy buena cámara para fotografía, pero ¿sabías que esta camarita es muy buena como cámara web? En este video te cuento yo cómo la uso con OBS. Hola, Saiyajines míos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Yo muy contento porque hace rato quería hacer este video y es mostrarle la Sony ZV-E10 como cámara web, cómo usarla. Recordemos que hace algún tiempo Sony nos dejó ya con solamente una pequeña configuración en el menú y un cablecillo usar esto como cámara web, sin tener que bajar ningún software, ni nada, ni mucho menos. Esta cámara es excelente cámara para videos, muy buena cámara para hacer contenido. Yo he hecho ya varios videos sobre esta cámara usándola en muchos ámbitos, así que los pueden ver por ahí en mis listas de reproducción. Pero hoy vamos a ver cómo la uso yo, usada con OBS, un programa que estoy utilizando últimamente para hacer contenido, ¿no? Reacciones, reacciones de YouTube, bueno, muchas cositas, uso OBS. Y esta cámara me ha dado mucho, mucho la mano. Les voy a decir cómo la configuro yo en OBS, cómo la uso como cámara web, así que no me enrocho más. Vámonos con el video. Bueno, Saiyajines, lo primero que vamos a ver es qué necesitamos para usar esta cámara como cámara web. Y lo primero es darle corriente, ¿vale? Tenemos varias alternativas. La primera es, obviamente, usarle la pila, la pilita de esta cámara. Realmente es una opción, digamos que es la peor opción si vamos a hacer una reunión o vamos a transmitir porque estas pilas no duran más de 25 minutos. La otra opción es esta, utilizar una pila que es la pila Dumi. Esta pila es una pila Dumi que va directamente a la corriente. Esta pila va a la cámara, esto va al transformadorcillo que trae esta pila Dumi. Y eso va a la corriente. Para mí es la mejor opción porque, pues, va a utilizar la corriente de tu pared, de la pared de tu casa, de tu tomacorriente. Y eso, pues, puede durar mucho, mucho tiempo. Eso, para mí, es bastante bueno. Otra opción es esta pila Dumi, pero esta pila Dumi es diferente porque acaba en una USB-C, ¿no? ¿Para qué es esto? Para poder ser usada, por ejemplo, con una powerband como esta. Esta powerband es de 36,000 miliamperes. Da mucho tiempo de energía. Con esto da casi más de dos, tres horas funcionando la cámara sin problema. Pero yo esta opción la recomiendo. Es cuando uses o hagas transmisiones o hagas reuniones fuera de tu casa. En tu casa lo mejor es la energía de la pared. Ya para transmitir, o sea, para usarla ya como cámara web, ¿cómo la conectamos al computador? También tenemos dos maneras. Una es usando este cablecito que tengo por acá, que es un cable normal que termina en USB-C. Y viene acá USB normal a USB-C, ¿no? Este va a la cámara y este va al computador, el grande. Pero para eso vas a tener que ir a la cámara, ya les muestro, en configuración. Y hacerle ahí unas configuraciones para que el computador la reciba como una cámara web. Eso es instantáneo. ¿Listo? Esta es una opción. La otra opción es utilizar este cable que hay por acá, sino que está conectado y desconectado. Es una galleta que es el cable HDMI. Este cable es un cable HDMI que va de HDMI grande, digamos el normal, a un HDMI chiquito. Porque esta cámara tiene una salida HDMI pequeña. Es la salida que normalmente usamos cuando vamos a utilizar un monitor externo, ¿vale? Esa opción me gusta, pero también tienes que tener en cuenta que debes tener donde está este aparatico para que esa opción funcione. Una capturadora. Esta capturadora me costó algo así como 30 dólares, más o menos, ¿no? Y esta es la opción para utilizar este cable que es el HDMI. ¿Por qué? Porque aquí entra HDMI, acá es USB normal y aquí va al computador. No sé si de pronto se siente enredado lo que estoy diciendo, pero con la conexión vamos a verlo con cámara en mano para que me entienda mejor. ¿Vale? Vamos. Pero un momentico, antes de ir a la cámara en mano, quiero mostrarles primero la pequeña configuración que tienen que hacerle a esta cámara para usar el método de utilizar el cable USB-C. ¿Vale? Entonces, vamos a eso. Bueno, Saiyajines, es realmente sencillo. Miren, si nosotros nos vamos aquí a esta opción que es, digamos, el menú número 2 y bajamos en su primera página, ¿no? Aquí nos encontramos con USB Streaming. Pero quiero que miren una cosa. Acá está en formato 4K. Estamos aquí en 4K. Y en el seteo de grabación estamos a 24p por 100. ¿Vale? Miren lo que pasa cuando yo le digo a esto que va a hacer streaming. Miren, ya se colocó. Bueno, vamos a hacer streaming, pero no está conectado a un computador. ¿Listo? O sea, no está conectado a nada. Pero miren, cuando me salgo al menú otra vez, miren lo que hizo. Vino aquí al formato y lo cambió a HD. Le quitó el 4K. Y abajo le puso 60 a 50 M. Él mismo hizo ese seteo. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos USB Streaming. Es decir, vamos a utilizar la cámara como cámara web usando este método. ¿Por qué lo hace? Porque normalmente cuando uno transmite, no transmite a 4K. Transmite a 1080. Pero también quiero contarles de otras cosas que se pueden setear. Si tú vas a utilizar, por ejemplo, el lente que yo uso, que es un 16 milímetros. Y de pronto tienes poco espacio. Pues es mejor quitarle todo lo que son las ayudas. Las ayudas de estabilización. Por ejemplo, me vengo por acá. Por lo menos esta, están dichos, lo tengo en off. ¿Por qué? Porque si lo prendo en on y estoy en 4K, obviamente va a ser un recorte. Entonces, como la cámara va a estar en trípode, no necesito que me haga una estabilización de imagen, ni mucho menos. Y así es que yo lo uso. Entonces, le quito todos los estabilizadores con mi lente de 16 milímetros. Y me da un poquitico más de amplitud, que me da bastante rango para grabar. ¿Vale? Hey, Sayajines. Pero me faltaba algo importante. Y es hablarles o mostrarles mejor el perfil que yo uso en la cámara, ¿no? Para el tema de grabar con OBS. ¿Listo? Yo aquí estoy en Picture Profile. Tengo el PP10, que en mi cámara lo tengo seteado como el HLG3. De hecho, es el que viene directamente por default en la cámara. El PP10 es el HLG3 con el color modo BT 2020. Pero, ¿por qué no usar el S-Log3 o por qué no usar el Cine4? Que se pueden usar. Claro que sí, porque el OBS permite colocar varios LUT y ahí podríamos colocar un LUT convertidor. Por lo menos en el caso S-Log3. Pero, ¿saben qué? Me gusta mucho el HLG3 como se ve en OBS o la imagen que está tirando. A mí, personalmente, me gusta. Bueno, ahorita sí. Vamos y continuamos con este video. Bueno, Sayajines. Comencemos primero con la primera manera que tenemos para conectar nuestra cámara ZB10 como una USB. Y es por el cable. Miren, aquí va este cablecito. Y este cablecito va ahí al computador. ¿Verdad? Por aquí queda. Por aquí vamos. Y ahí están en el computador. ¿Vale? Pero recuerden, en este método hay que colocar la cámara en la configuración como una cámara web. Así como les mostré ahora rato. ¿Vale? Y así está. Y así ya el OBS la va a reconocer. Pero la reconoce de chiquitico. Pero, bueno, ahí la tenemos ya lista para poderla trabajar. Vamos a intentar aquí. Voy a intentar. Vamos a ver. Aquí. Vamos a darle Control F a esta de acá. Command F. Y ya ahí la tenemos grande. Miren. Así se vería. ¿No? Así se vería la cámara. Hola. Hola. Bien, Sayajines. Ahora tenemos el cable que es el HDMI Mini. Este cable va por ahí adentro. Pues porque da muchas vueltas en este escritorio para salir aquí a este punto. Listo. Aquí viene el cable. Este es el cable. Y llega aquí al H. A ver si lo podemos enfocar. Perfecto. Ahí llega ese HDMI que entra a la capturadora. Y la capturadora ya entra por USB al computador. Listo. Bueno, aquí volvemos a decir. Vienen aquí. El cable da la vueltica por allí. Listo. Y me sale por este lado y llega aquí a mi cámara. Listo. Bueno, obviamente tenemos lo que les dije. Tenemos acá una pila que va a la corriente. ¿Vale? Este cablecito es la pila que va a la corriente. Listo. Ningún problema. Ahora, miren cuando abro el OBS. Cuando abro OBS, esta ya es mi cámara web. ¿No? Y vamos a propiedades. Y miren, aquí la reconoce como USB video. ¿No? En la otra salía el nombre de la cámara porque estoy realmente configurando la cámara en cámara web. ¿Listo? Pero aquí no. Pero miren la imagen. La imagen que está sacando es bastante, bastante buena. De hecho, la imagen sale en todo el recuadro. Miren, todo este recuadro lo tiene agarrado. ¿Listo? Y así se ve. Bueno, los ayajines. Ahora estamos grabando con la Sony ZV10 como una webcam y la tenemos conectada a OBS. Pero estamos grabando, de hecho, con OBS. Y la cámara está conectada a través de su cable HDMI. Que realmente es un mini HDMI que llega a un HDMI, que llega a una capturadora y que a su vez llega a el computador. ¿Ok? Revisemos cómo tenemos OBS. Entonces, para eso, vamos a cambiar aquí un momentico a la pantalla. Y les voy a mostrar cómo están los ajustes. Aquí los ajustes, vamos a ver. Primero que todo, tenemos aquí la salida grabación. Porque realmente lo que estamos haciendo es grabar. No estamos emitiendo porque no hago streaming. Voy a hacer, ya voy a hacer. Pero eso no es este video. Vamos a grabar. Tenemos aquí formato de grabación MOV. Listo. El codificador. Estoy utilizando el codificador por hardware, Apple, BT, HEVC. Revisemos acá abajo cómo estamos consumiendo CPU. 6.9% bastante bien. Realmente está bastante bien. Listo. Venimos acá. Control de frecuencia CBR. Yo le pongo 6000 kbps. Y tenemos aquí este en 0. Y el perfil main 422 10. Usar Biframe. Está chuleadito. Así como está. Así lo estoy manejando. Entonces ahí pueden hacerle un screen a la pantalla. Y listo. Vamos aquí a video. En video estoy arriba. Con un lienzo a 4K. Todo está saliendo a 4K. Y estamos con 24 NTSC. Listo. Así se vería. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Ok. Estos son los settings que estoy usando ahorita. Listo. Aceptamos. Y vuelvo a mi cara. Listo. Y así. Así es que tengo seteado para que saque esta imagen. Que a mí me gusta realmente. A mí me gusta cómo se ve. Listo. Y la calidad que tiene me parece interesante. De hecho. Podría subir un poquitico más de luces. Y tengo otras luces que dan también. Pues me dan mejor luz. De hecho. Tengo. Estoy usando el lente Sigma 16 milímetros. Y está en f2.0. Podría. Voy a hacerlo. De puro. Podría bajarlo. A ver. A 1.8. Tendría un poquitico más de luz. Pero me gusta. Me gusta el en 2. ¿Cómo se ve? Me gusta realmente. En 2. Miren que ahí es una imagen bastante buena. Listo. Bueno. Sayayines. Esto es usando la cámara ZV-E10 con el cable de HDMI. Listo. Llegando a captura ahora y al computador. Ahora miremos cómo lo hacemos con el cable USB. Listo. Y utilizando la cámara ZA como una cámara web. Listo. Pero bueno. Vamos. Bien. Sayayines. Y esto es la imagen que nos está dando la Sony ZV-E10. Cuando la usamos como una cámara web. Pues usando la opción que ella nos da en su configuración. ¿No? Aquí estamos usando un cable USB-C. Que va a la cámara. Y va un USB a mi computador. Y así se ve. Tiene la misma. Como el mismo seteo. Pero si revisan. Ahora me veo un poquitico más oscuro. Listo. Me veo un poquitico más oscuro. Vamos a mejorar esta imagen un poquitico. ¿Cómo? Vamos a subirle a las luces. Un poquitico. Vamos a subirle a las luces por aquí. Yo creo que por aquí puede ser. Y vamos. Ahora sí. Ahorita sí vamos a bajar un poquitico. Vamos a abrir un poquitico. Estamos en 2. Ok. De apertura. Ahorita estamos a 1.8. Listo. Esta es la imagen que sacaría. ¿Vale? Recuerden que cuando usamos este método. La cámara automáticamente se pone en 1080. O sea. Se baja. No lo pone en 4K. Porque en una cámara web. Supuestamente. Todavía. Todavía no. No se transmite a 4K. Sino a 1080. Que es el estándar. Listo. Para transmitir. Listo. Como cámara web. Ya ustedes. Podrán determinar. Cual imagen les gusta más. Si ustedes ven esta imagen. Se ve que está. Es más guay. O sea. Más abierta. Porque recuerden que la Sony. Cuando le ponemos 4K. Hace un pequeño recorte. Por eso con 4K. Me veo como más cerquita. Entonces. Si están bajitos de espacio. Pues pueden usar esta opción. ¿No? Que estando muy cerca a la cámara. Pues les da un buen aspecto. A mí personalmente. Me gusta más. Usar la opción de la capturadora. Pero pues. Ustedes. Pues nada. Ustedes también lo pueden. Revisar. Y usar la que más les guste. Pero quería tenerle. La comparación de las dos. De las dos maneras. ¿Listo? Vamos a ver bastante bien. ¿Listo? Ya ustedes tomen su decisión. Con este video. Sayajines. Hey Sayajines. ¿Qué tal la belleza y hermosura de esta cámara? Una excelente cámara. Sencilla de manejar. ¿No? Realmente estoy muy contento. Es mi mano derecha. Ahora con el programa OBS. Si ustedes tienen esta cámara. Y dudaban un poco. De usarla como cámara web. Hey. Háganle. Háganle. Úsenla como cámara web. Y se van a llevar. Una muy buena sorpresa. A mí. A mí realmente me tiene sorprendido. Esta camarita. Con todo lo que yo hago con ella. Sayajines. Y hasta aquí este video. Y si te gustó. Pues dale un like. Y dale un clic. Si yo voy a la campanilla. Para que YouTube te avise. Cuando yo suba un nuevo video. Y te invito. Que consideres suscribirte. A este canal. Esperando que este video. Te haya gustado. Pero sobre todo. Sayajin. Que te haya servido. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.